¿Al final ha parecido más fácil por lo que ha pasado en los últimos minutos viendo el marcador? Sí, para nada ha sido fácil. Sabíamos que el Sporting nos plantearía un partido muy intenso. Al principio nos ha costado porque ellos se apretaban bastante, pero bueno, al final hemos podido sacar estos tres puntos que serán muy importantes para nosotros. Lo habéis resuelto en dos minutos en la primera parte. Luego ya ha sido más sencillo. Sí, en la primera parte, como ya digo, nos ha costado un poco porque ellos se apretaban muy bien. Y el campo tampoco está en perfectas condiciones para realizar nuestro juego. Pero bueno, cuando hemos marcado el primer gol y el segundo nos ha dado un poco más de tranquilidad para llegar al descanso con un poco más de margen en el marcador. Te has encontrado, por lo menos aparentemente bien, te has acostumbrado a ese lateral derecho que estás ahí para ser titular también con la selección. Bueno, la verdad es que cada vez me estoy acostumbrando más, aprendiendo más los movimientos, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, era una posición nueva para mí, pero me está dando la oportunidad de poder jugar, que es lo que quiero. Y además cada vez le estoy cogiendo más gusto a jugar en el lateral y bueno, contento por el equipo sobre todo. ¿Necesita el equipo imágenes como esta después de los últimos tropezones en casa? Bueno, veníamos de un empate contra un gran rival en casa y bueno, necesitábamos los tres puntos en cada partido. Por lo tanto, son muy importantes para nosotros. Gracias, Sergio. Enhorabuena. Gracias.